vamos a hacer el planteo de este ejercicio tranquilos acá a mí me dicen que tengo una función f de x igual a 1 más x al alfa y alrededor de x 0 tengo que desarrollar el polinomio de Taylor de x igual a 0 entonces fpi más x será alfa por 1 más x al alfa menos 1 derivo esto tiene un 1 ahí en la x así que por regla de la cadena me queda por 1 vuelvo a derivar alfa por alfa menos 1 por 1 más x a la alfa menos 2 la derivada tercera de x es alfa por alfa menos 1 por alfa menos 2 por 1 más x a la alfa menos 3 y acá esto tiene pinta de un factorial pero a mí no me dicen que esto sea un número natural primero me plantean que alfa pertenece a los reales después me dicen bueno y como caso especial qué pasa si alfa pertenece a los naturales ya vamos a hablar de eso o sea que yo puedo generalizar y decir que la derivada de orden y de x es alfa por 1 menos alfa por alfa menos 1 perdón por alfa menos 2 multiplicando por alfa menos y más 1 y acá me va a quedar 1 más x a la alfa menos y esta sería la expresión general que calculada en x 0 igual a 0 todas estas derivadas me dan 1 a la alfa 1 1 a la alfa menos 1 es 1 por alfa alfa acá me queda alfa por alfa menos 1 acá me queda alfa por alfa menos 1 por alfa menos 2 y así siguiendo esto también se convierte en 1 tengo alfa por alfa por alfa menos 2 hasta alfa menos y menos 1 miren como lo escribí acá si en vez de poner menos y más 1 puse menos y y entre paréntesis ese y con un menos 1 esto esto que es un producto de sucesivos elementos se llama productorio o productoria entre y igual a 0 vamos a cambiar el índice perdón entre j igual a 0 y j igual a y menos 1 de que de alfa menos j es un concepto similar a la sumatoria pero se usa la letra pi para indicar p de producto y lo que yo tengo que hacer es ir multiplicando todos los factores que se van creando a partir de j igual a 0 hasta llegar a j y menos 1 se llama productoria no es algo que aparezca con mucha frecuencia bueno planteado eso vamos a ver ahora lo del polinomio de taylor yo necesito decir que el polinomio de taylor de grado n de esa función f de x es sumatoria desde y igual a 0 hasta n de la derivada de orden y sobre factorial de y por x menos 0 a la y estamos haciéndolo alrededor de ese punto y esto me queda la sumatoria desde y igual a 0 hasta n esa derivada de orden y es esta cosa medio rara la productoria desde j igual a 0 hasta i menos 1 de alfa menos j todo esto multiplicado por x a la y y dividido el factorial de me queda eso mucho más elegante no me va a quedar mucho más sencillo ese sería el polinomio de taylor de grado n o mcglory porque es alrededor de 0 de esta función ahora después hace una pregunta un planteo qué pasa si n pertenece a los naturales y ahí la cosa cambia si n pertenece a los naturales que incluyan el 0 esto va a ser un polinomio si esto es un número natural me va a quedar una potencia de un binomio una potencia entera positiva de un binomio y eso es un polinomio o sea que en ese caso la función va a poder ser igual al desarrollo en serie de taylor si si alfa pertenece a los naturales entonces f de x será igual a un polinomio y si yo planteo esto esto mismo con un alfa perteneciente a los naturales voy a tener esto miren el polinomio de taylor de orden n de f de x es igual a sumatoria desde i igual a 0 hasta n de esa de esa productoria pero saben que voy a hacer con esa productoria la voy a escribir de otra manera miren como la voy a poner alfa menos 0 alfa por alfa menos 1 por alfa menos 2 y así siguiendo por alfa menos y menos 1 por x a la y sobre factorial de y ahora voy a empezar a ver algunas cosas si si yo completo esto ahora sé que alfa pertenece a los naturales ahora tiene sentido hablar de factorial de alfa voy a completar esto acá con una serie de términos miren voy a agregar arriba y abajo sumatoria desde i igual a 0 hasta n de alfa por alfa menos 1 por alfa menos 2 sigo multiplicando por alfa menos i menos 1 por alfa menos i por alfa menos i menos 1 por alfa menos i menos 2 así hasta llegar a factorial de 0 pero por qué pero por qué pongo alegremente eso arriba si no lo tengo en ningún lado bueno lo voy a poner arriba y abajo alfa menos i menos 1 yo partía pero de acá no alfa menos i este agregué alfa menos i menos 1 alfa menos i menos 2 siguiendo hasta factorial de 0 y acá me falta x a la y agregué arriba y abajo estos factores y lo que yo tengo entonces acá arriba desde alfa por alfa menos 1 por alfa menos 2 hasta el factorial de 0 lo que yo tengo es esto sumatoria desde i igual a 0 hasta n de el factorial de alfa ven alfa por alfa menos 1 por alfa menos 2 dividido esto es el factorial de i y esto es el factorial de alfa menos i que es lo que yo agregué acá y acá y voy a agregar otra cosa por 1 a la n menos i por x a la y ese 1 a la n menos i no le agrega ni le quita nada simplemente hace que esta expresión sea algo más o menos conocido ¿si? miren esto es un número combinatorio entonces la sumatoria desde i igual a 0 hasta n del número combinatorio alfa i 1 a la n menos i x a la y este alfa es igual a ese número n porque si es un número natural esto va a tener un desarrollo hasta el grado como máximo grado igual a alfa eso tendría que haberlo cambiado antes lo voy a cambiar acá este alfa es igual al n ahora vamos a charlarlo un poquito acá en las derivadas y esto no es otra cosa que 1 más x a la n o 1 más x a la alfa ¿ven? esto es un binomio la potencia de este binomio quiere decir que el desarrollo de taylor sería equivalente aquello ¿está? o sea que todo el desarrollo de taylor que perdón el único desarrollo de taylor cuando n pertenece a los naturales es esto esto es alrededor de x igual a 1 o menos 1 y esto es alrededor de x igual a 0 ahí me perdí en lo que me pedía el ejercicio a mí me pedía el desarrollo alrededor de x 0 acá llegué este sería el resultado que coincide con el binomio a la n ¿está? eso también podemos ver que va a ocurrir si acá planteamos que si n es un número natural vamos a suponer que n vale 3 o que alfa perdón alfa vale 3 vamos a poner 3 acá 3 3 3 3 esta derivada será este valor este y esto me queda alfa por alfa menos 1 bueno 3 por 3 menos 1 por 3 menos 2 y esto es a la 0 esto desaparece vale 1 y ya a partir de ahí las otras derivadas de orden y valen 0 en cualquier punto o sea que ya no le puedo agregar más nada a este polinomio eso en caso de que sea un número natural un número natural